En esta oportunidad lo que nos acerca es la presentación de un dispositivo que se desarrolló dentro de la comisión de investigación que funciona en ambas carreras. Este dispositivo lo que busca es conocer la calidad de aire en espacios cerrados. La Organización Mundial de la Salud, como diferentes universidades en lo largo del mundo, han encontrado una relación entre la calidad del aire en un ambiente cerrado y la concentración de dióxido de carbono en partes por millón de ese ambiente. Entonces lo que hemos hecho con este dispositivo es medir de una manera simple y bastante precisa esa concentración de dióxido de carbono con este dispositivo. Utilizamos un sensor de dióxido de carbono para la medición en ambiente laboral. De esta manera obtuvimos datos confiables y de alta precisión. Hice la programación para que el dispositivo indique con una luz verde el estado de calidad del aire, indicando que es bueno, amarillo en el caso de que se requiera ventilación, y rojo y la emisión de un sonido para indicar que se debe evacuar el ambiente y ventilar. Lo que queremos es, en cada una de las aulas, que este dispositivo esté presente, de manera de estar monitoreando de forma constante el nivel de calidad del aire mientras se vayan desarrollando las clases presenciales. Es una manera de que la universidad se pueda acercar a dar soluciones ante determinadas situaciones, como por ejemplo lo que sucedió con la pandemia. Desde las carreras de Ingeniería Ambiental y de la licenciatura en Ingeniería Ingeniería del Trabajo, hemos logrado ese propósito que nos habíamos planteado.